Mambusa Mambusa Báchateando mami Mambusa Si no tengo tu boca ¿De qué me sirve tu boca? Si no tengo tus besos ¿De qué me sirve tus besos? Si no me dicen te amo ¿De qué me sirve un te amo? Si no estás conmigo ¿De qué me sirve ser tu amante Y que me digas que me amas? Si cuando me despierto Nunca te encuentro en mi cama Que me abraces fuertemente Que me sientas Que me digas Que soy lo más bonito Que te ha pasado en la vida ¿De qué me sirve ¿De qué me sirve ser tu amante? Que me digas que me amas Si cuando me despierto Nunca te encuentro en mi cama Que me abraces fuertemente Que me sientas Que me digas Que soy lo más bonito Que soy lo más bonito Que te ha pasado en la vida Ay amantes Bimbo Bimbo Príncipe Sentimiento en la guitarra Vamos a ver Vamos a ver qué Quisiera hacer la gotita de sudor sobre tu espalda Deslizarme Suavemente Suavemente Sin que nadie lo notara Respirar sobre tu piel Y volverme invisible Y estar siempre contigo Aunque sé que es imposible ¿De qué me sirve que me digas Que cuando él te toca Es en mí en el que piensas Es quien soy quien te vuelve loca? Que solo con mi presencia Sudaste Vuelves nerviosa Y cuando estás conmigo No necesitas mi ropa ¿De qué me sirve tenerte Tan cerquita Y no tocarte? Si cuando estás con él Hasta me toca ignorarte Ser el primer en tu cama Ser el que te quita el sueño Si no puedo gritarle al mundo Que yo soy tu dueño Amante Si me mentes Soy tu amante Si me mentes Gracias por ver el video